En primer lugar, vamos a tratar una de las palabras clave en relación con el estudio de la conectividad ecológica, también llamada conectividad del paisaje. Paisaje es una de las palabras clave que aparecerán repetidamente a lo largo del curso. El concepto de paisaje tiene muchas acepciones y se entiende de manera diferente dependiendo del ámbito en el que se utilice. Comúnmente, al hablar de paisaje, nos podemos referir a aspectos visuales, estéticos o preceptuales del territorio, que son los que centran desde disciplinas artísticas como la pintura o la fotografía, hasta otras disciplinas con un marcado componente técnico como la arquitectura del paisaje. De hecho, si consultamos el término paisaje en el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española disponible en Internet, encontramos como primera acepción, extensión de terreno que se ve desde un sitio, lo que incide precisamente en esos aspectos visuales o preceptuales, al igual que las otras dos acepciones que encontramos en este diccionario, relacionadas ambas con la concepción artística del paisaje. Nosotros, sin embargo, nos vamos a centrar en este curso en una perspectiva ecológica del paisaje, es decir, en el concepto de paisaje propio de la ecología del paisaje. ¿Cómo se define paisaje en este ámbito? Dentro de la ecología del paisaje existen diferentes definiciones que hacen mayor énfasis en unos u otros aspectos, pero una de las más utilizadas y útiles para el objeto de este curso es la que define un paisaje como una porción heterogénea y relativamente extensa del territorio compuesta por un mosaico de teselas o parches con diferentes tipos de cubierta o hábitats o ecosistemas que interaccionan entre sí. La información espacial que caracteriza el paisaje queda representada mediante un producto cartográfico, un mapa, derivado de sistemas de información geográfica o de teledetección, desde fotografías aéreas, como la que se muestra en la pantalla, a diferentes tipos de imágenes de satélite. Un término fundamental en la definición presentada y en la ecología del paisaje en general es el de tesela o parche. En la imagen del ejemplo se pueden observar, delimitadas en rojo, teselas o parches. Tesela o parche hacen referencia al mismo concepto, el patch en inglés, siendo tesela más usado en España y parche mucho más frecuente en Latinoamérica. Una tesela o parche es un área relativamente homogénea, con bordes bien definidos y con características diferenciadas de otras zonas adyacentes en el territorio. En el ejemplo de la imagen se han delimitado dos de estas teselas existentes en el paisaje, en este caso correspondientes a bosque. Existen algunos otros términos más que hacen referencia al mismo concepto, tales como mancha, fragmento o polígono. Este último término debido a las áreas diferenciadas en un sistema de información geográfica que represente el territorio, el paisaje, en formato vectorial. Sin embargo, durante el curso únicamente usaremos los términos tesela o parche, que se deben considerar sinónimos. Probablemente, el concepto más importante de todos los que aparecen en esta definición de paisaje que hemos dado es el de heterogeneidad. Sin heterogeneidad, se reduce el interés y la complejidad en el estudio del territorio bajo una perspectiva ecológica. Hablar de paisaje desde un punto de vista ecológico es hablar de un territorio heterogéneo, es decir, un territorio en el que coexisten y se entremezclan diferentes tipos de cubierta, hábitats o ecosistemas. Hablaremos de tipos de cubierta, hábitats, ecosistemas o incluso otros términos como usos del suelo o tipos de vegetación dependiendo del objeto de nuestro estudio y del nivel al que caractericemos el territorio, desde estudios más genéricos o geográficos a otros centrados concretamente en una o varias especies animales o vegetales con requerimientos específicos del hábitat a conservar o gestionar. Habitualmente en un paisaje encontramos, como decíamos, diferentes tipos de cubierta o ecosistemas y para cada uno de ellos muchas teselas de cada uno de esos tipos distribuidas por el territorio. En la figura, nuevamente vemos dos teselas de uno de los tipos de cubierta, bosque en este caso, diferenciadas en este paisaje. Cuando se habla de paisaje, se entiende que se está tratando, como se indica en la definición, con una porción extensa del territorio. De hecho, extensión y heterogeneidad van en cierto modo de la mano, puesto que cuanto más amplia es la escala espacial tratada, más probable es que en la misma se entremezclen diferentes tipos de cubierta o ecosistemas. En general, cuando hablamos de paisaje, o de la escala de paisaje, hablamos de extensiones de al menos varios kilómetros cuadrados o mayores. Sin embargo, no es posible concretar de antemano qué extensión debe tener un territorio para poder tratarse bajo la perspectiva de la ecología del paisaje. Dado que esta disciplina tiene un enfoque fuertemente ecológico y con frecuencia centrado en una o pocas especies a conservar o gestionar, es la propia escala de movimientos y percepción del territorio de dicha especie la que determina la extensión en la que es relevante adoptar la perspectiva propia de la ecología del paisaje. La clave es la heterogeneidad y esta heterogeneidad se manifestará en una escala mucho más local a una extensión más limitada para un pequeño coleóptero o micromamífero que responderá y será sensible a cambios en el orden de unos pocos metros en la distribución de la vegetación, las características del suelo u otros factores ambientales que para grandes mamíferos, carnívoros o aves rapaces con áreas de campeo que se pueden extender a lo largo de miles de hectáreas y que valoran por tanto un territorio y los cambios que en él se producen como más o menos adecuados para la especie a esa escala mucho más amplia. Es decir, cuando nos referimos a un paisaje desde una perspectiva ecológica en general nos referimos a un territorio heterogéneo y extenso aunque la extensión depende de la especie o proceso ecológico que se vaya a abordar además como es obvio de los objetivos de un determinado plan de gestión o conservación y del ámbito territorial que éste abarque. En todo caso, sea uno u otro el paisaje el territorio tratado para caracterizarlo será necesario cuantificar dos aspectos que determinan su estructura la composición del paisaje por un lado y la configuración del paisaje por el otro. La composición se refiere a qué tipos de cubierta qué hábitats existen en el paisaje y cuál es la superficie ocupada por cada uno de ellos es decir, cuáles hay y cómo de abundantes son La configuración, sin embargo se refiere a cómo se disponen y distribuyen espacialmente esos tipos de cubierta o hábitats por el territorio Dentro de la configuración se engloban diferentes características relativas a esa distribución espacial como son la fragmentación la irregularidad de formas los bordes o ecotonos entre diferentes tipos de hábitat la conectividad, etc. En el ejemplo de la figura se muestran dos paisajes con la misma composición pero con diferente configuración espacial Los dos tipos de cubierta pongamos que son bosques y cultivos cubren cada uno el 50% de la superficie total en los dos paisajes pero su configuración o distribución espacial es muy diferente en cuanto al tamaño en cuanto a la extensión de las teselas que es mucho mayor en el paisaje de la derecha que en el de la izquierda y también en cuanto al grado de entremezclado espacial de las mismas en ambos paisajes Mientras que la composición se viene valorando desde siempre en cualquier caracterización ecológica del territorio o en cualquier instrumento de planificación a la configuración espacial se le ha empezado a prestar atención mucho más recientemente a partir de los años 80 con el desarrollo de los sistemas de información geográfica y de teledetección que son los que pueden proporcionar la información espacialmente continua que el estudio ecológico del paisaje y su estructura requieren Es a partir de entonces cuando investigadores y gestores empiezan a contar con los instrumentos necesarios para poder cuantificar y abordar esa configuración espacial los patrones espaciales del paisaje Ello ha provocado una explosión en el interés y desarrollo de métodos cuantitativos y de análisis espacial en ecología del paisaje y otras disciplinas afines que todavía continúa y muy activo hasta nuestros días